Hola a todos, ¿cómo está? ¿Cómo les se va? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vlog de mi canal de YouTube, voy a intentar hacer que este vlog sea lo más corto posible, no porque no me gusta hacer videos largos, tengo videos de una hora hablando nomás acá, pero la neta es que ya se está abriendo, se está abriendo que Blancanieves 2025 está casi a la vuelta de la esquina, básicamente fue atado 5 meses para que esa película esté presente y podamos admirarla en su esplendor y decir wow, guacatelas, wow que hermosa y deliciosa y sabrosa, exquisita, maravillosa película, Dios mío, mi corazón hace brum bum bum, no sé si la voy a ir a ver el cine, la verdad, la historia original personalmente hablando, me parece que es importante para la historia Disney pero que actualmente no es una película me, es una película muy me para mí, pero bueno, es una especie, tiene lado de ser una película histórica en el mundo occidental, así que no le voy a quitar el meito, pero personalmente hablando no creo que sea la gran cosa y para pagar, no sé, no sé, no sé, en fin, ahora quiero ser como una especie de profeta en su propia tierra no voy a ser como una especie de profeta de acá futuro porque sinceramente estoy viendo ya algo y ya desde ahora no sé cuándo voy a subir este video pero estoy grabando el 17 de octubre del 2024 quiero advertirles a todos ustedes, mis queridos amigos y compañeros y compadres y comadres lo que yo creo que va a pasar a partir de diciembre, enero, febrero, hasta llegar a marzo porque van a ser tres meses intensos, ahora muchachos, acá no es que Blancañiles sea una simple película Disney más y todas esas cosas, están agarrando un IP que literalmente hizo a Disney ser Disney no digo a Walt Disney ser Walt Disney, no, a Disney ser la casa de compañía de animación y películas más importantes de los últimos 50, 60, 70, 90 años, tuvo su época de crisis y todas esas cosas pero fue realmente uno de los máximos o es uno de los máximos exponentes con un poderío tremendo que es más, los críticos que viven en Hollywood le tienen muchísimo miedo a lo que diga Disney porque Disney sinceramente si le puede cerrar la puerta a uno se muere de hambre porque así de poderoso es la manipulación, la hipocresía de lo que es formado Disney y para mantener las apariencias y para tener un estatus y para tener una cosa esta película es digamos esa cosa grandísima que tiene que exponer Disney para ver si la gente lo acepta o no lo acepta digamos esta es la prueba no de fuego, la prueba de lava hirviendo y muy caliente de parte de Disney para ver si se sigue de alguna manera agradando al público ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, prepárense van a empezar a salir algunos fotos, algunos clipsitos, algún que otro trailer y van a ver influencias muy reconocidos tanto en la parte hispana mundial como en la parte gringa hablando maravillas y haciendo teorías e intentando levantar un poquito el hype, un poquito el entusiasmo con respecto a esto probablemente no gusten esas cosas y mucha gente lo exprese como se expresa obviamente todo en internet, todo lo malo así con las víceras, el aire y todas las cosas eso para mí tendría que empezar en diciembre para tener ciertamente un tiempito ahí de promoción el mes siguiente ya van a agarrar y van a empezar a decir que la gente es racista, homofóbica porque seguro algún actor, algún empleado, algún enano de CGI es muy gay entonces van a decir que son foicos por eso tal vez pongan un personaje negro por aquí y por allá para poder acusarnos de racismo también, ¿por qué no? esperen, la mía blancañeves es latina y para ellos los latinos no son blancos son como color caca, ¿no? así, marrón y todas las cosas entonces, si no te gusta esta blancañeves, es que eso es racista van a estar con la charla mucho, mucho tiempo en febrero yo me imagino que van a estar saliendo un poquito de rechacer intentando desde ya llorar en cada entrevista y decir yo realmente amo a la industria, a mi gente latino sabe que yo los quiero un montón porque los latinos somos fuertes, poderosos, viva el Che Guevara y también viva Pinochet porque tipo no sabe nada de Latinoamérica y que los quiero dar un abrazo y un beso y viva Fidel Castro y viva Videla y otro abrazo y otro beso y viva España va a intentar de alguna forma que el público latino de verdad no el que vive de Estados Unidos, sino el de en serio, el de verdad quieren ir corriendo, Susana es el cine favorito y plantearán alguna idea del que si ves esta película sos bueno si no ves esta película sos malo como lo hicieron, vuelvo a intentar hacer con voz la guía salió un tema realmente de cansancio cultural muy importante ellos dicen que es por el beso gay el beso gay entre esas dos personas es digamos la explosión de todo lo que se viene cocinando de atrás y que no se tiene que decir en público por absolutamente ningún motivo entonces estas cintusas van a estar hablando y hablando intentando traer a los latinos esto no sé si va a ser en enero o en diciembre o así pero va a ser una estrategia aprovechando que la actriz es latina de anita la balatina terminando con esto y terminando ya de una vez con lo que pienso que va a pasar vamos a caer un montón obviamente en desgracia de la mayoría de la mayoría de los dos o tres disney lovers que haya por decir que esto no pinta nada bien insisto a la película que a ver sorprenda que sucede así a mí por ejemplo shocker 2 y voy a mantener tiene unas expectativas muy bajas y termino realmente sin una película que me gustó un montón hasta el momento creo que mañana si puedo tengo que volver a buscar una cosa ya el cine pero generalmente creo que la película no pero creo que el marketing que van a hacer es primero mostrar ciertas o algo ciertas cosas después llamarnos racistas o quizás antes de llamarnos racistas intentar apelar al público latino verdad porque somos gente de barrio XD viva el regatón y comer tacos y después de eso cuando no funcione cuando nos dé igual van a empezar llamando racistas, 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 racistas y después van a crear alguna especie de controversia donde el fin sea si te gusta y sos buena gente ven nuestra película y si no sos mala gente y nosotros vamos a estar con cara de payasito es decir que soy mala gente no pienso gastar mi dinero en esto ¿será un éxito? no será un éxito el Morro World venderá en el 2025 solo el tiempo lo dirá bueno muchachos muchas gracias por mirarme esto es nuestro siguiente vídeo en serio estoy medio cansadito o sea nos estaremos viendo más adelante adiós gracias